El básico primero, solamente el básico de aquí Uno más Dos primos, el primer básico Segundo Mira que me encuentro solo, muchacha vamos a bailar Mira que me encuentro solo, aquí en el plataná De nuestro amigo Bartolo El plataná de Bartolo El plataná de Bartolo El plataná de Bartolo, tiene algo sin igual El plataná de Bartolo, tiene algo sin igual Pa' que usted puede gozar, lo mismo que gozamos ском El plataná de Bartolo, tenemos인데요 El plataná de Bartolo, tenemos precon El plataná de Bartolo, tenemos sentimental El plataná de Bartolo, tenemos mercado El primero, el segundo, el tercero, para adelante, regreso, y a viajar. 1, 1, 3, 2, 3.